La Universidad de Costa Rica aplicó gratuitamente pruebas de monitoreo de idioma a 25,000 estudiantes colegiales y escolares de todo el país. Es una donación al Ministerio de Educación Pública, cuyo costo se calcula en 120 millones de colones. Incluye un avatar generado por inteligencia artificial. Para profundizar sobre lo que importa de este tema, conversaremos con el director de la Escuela de Lenguas Modernas, Alan Quesada. Hola amigos y amigas, les saluda Alejandra Fernández Bonilla del programa Lo que Importa, aquí por Canal 15 UCR. Tenemos un programa muy interesante porque ¿quién en el país no quiere que sus hijos, que sus parientes, que sus amigos tengan la oportunidad de hablar un segundo idioma? Pues hablamos precisamente, el tema son de las pruebas de monitoreo de idioma que se están realizando por parte de la Universidad de Costa Rica en coordinación con el Ministerio de Educación Pública. Pero para ello les voy a presentar al invitado. El invitado es el doctor Alan Quesada Pacheco. Él es catedrático e investigador de la Universidad de Costa Rica y director actual de la Escuela de Lenguas Modernas. Un gusto tenerlo aquí en el país. El placer es mío. Perdón, aquí en el programa. Este, mire, usted tiene un gran currículum que se lo deseara una gran cantidad de personas. Buscando la información sobre quién era Alan Quesada, pues me encuentro con una biografía bastante interesante de asuntos innovadores que usted ha desarrollado. No es el tema, pero todo eso, ese quehacer, ese estudio que usted ha realizado, lo ha venido aplicando a lo largo ya de muchos años. Así es. Gracias a la formación en el extranjero, pude adquirir destrezas sobre el uso e integración de la tecnología para la enseñanza de idiomas. Y esa experiencia es la que estoy aplicando con el programa de evaluación en lenguas extranjeras de la Escuela de Lenguas Modernas. Bueno, precisamente, caigamos en el tema, ¿cuáles idiomas se van a evaluar, o más bien no se van a evaluar, ya se evaluaron porque ya prácticamente terminaron las pruebas? Sí. Esto es una donación que hace la Universidad de Costa Rica al Ministerio de Educación Pública a raíz de que desde el 2022 el Ministerio de Educación Pública dejó de utilizar y de emplear las pruebas de dominio lingüístico desarrolladas en la Universidad de Costa Rica para el Ministerio de Educación Pública. Entonces, creímos importante seguir monitoreando el desempeño de los estudiantes para darles insumos al Consejo Superior de Educación y a las asesorías de lenguas extranjeras para seguir mejorando. Y es así como hemos, desde el 2022, donado 25 mil pruebas para primaria, secundaria, en diferentes modalidades académica, experimentales bilingües y la educación técnica. ¿Cuál es la diferencia entre esas tres? Sí. La parte académica, por lo general, es el número de horas. Tienen entre cinco horas por semana, lecciones por semana de inglés o francés. La nocturna tiene tres a cinco y los experimentales bilingües tienen hasta 15 horas de lecciones por semana. Oye, hay una gran diferencia. Igual que los colegios técnicos. Y científicos. Y científicos. Sí. Lamentablemente, son grandes diferenciaciones que no todos los estudiantes costarricenses tienen las mismas oportunidades. Correcto. Bueno, ¿cómo sintieron ustedes la aplicación de estas pruebas? Es el, tal vez para que nos explique cómo fue el proceso. Porque, bueno, ¿cómo inician ustedes en esa aplicación con el ministerio? ¿Cómo se inicia toda la coordinación? ¿Y cómo se realizan y se aplican esas pruebas? Sí, esto es algo muy coordinado con la dirección de desarrollo curricular y con la dirección técnica, que contienen a las asesorías nacionales de lenguas extranjeras. Entonces, hacemos toda una estrategia de aplicación. Nos reunimos primeramente con los directores, personal técnico de todas las 27 direcciones regionales del país. Hacemos una reunión con ellos para familiarizarlos con el proceso, para que ellos conozcan las diferentes herramientas que les proveemos desde la universidad para que ellos también puedan seguir el proceso de aplicación. Gracias a esta muy buena coordinación, es que desde el 2022 venimos monitoreando el desempeño de los estudiantes con exitosamente. Entonces, llegamos al punto donde ya tenemos la aplicación. Hemos aplicado a más de 25 mil estudiantes, como le digo, 5 mil de primaria, 5 mil de académicos, 5 mil de colegios técnicos y 5 mil de experimentales bilingües. Entonces, es una muestra representativa en todas las 27 direcciones regionales del país. Yo creo que no le hemos dicho al público, no sé si ya usted lo mencionó, cuáles son los idiomas que se están monitoreando en estas evaluaciones. En este momento veníamos monitoreando el inglés y francés e italiano. Esas son las tres idiomas que estamos haciendo. Y algo novedoso es que con el francés tenemos por primera vez la aplicación de la prueba oral con inteligencia artificial. Esta prueba tiene las mismas características del examen de inglés con inteligencia artificial, lo que permite conocer el desempeño oral de las personas estudiantes en una forma práctica y muy precisa. Vamos a quedarnos con eso, una prueba muy precisa y vamos a hacer una pausa, pero enseguida seguimos hablando de estas pruebas de monitoreo de idiomas en Costa Rica, de lo cual muchos padres de familia estarán ansiosos de saber los resultados. Enseguida regresamos. Estamos de regreso con lo que importa aquí por Canal 15 UCR. Estamos conversando sobre las pruebas de monitoreo de idiomas en Costa Rica, en los diferentes, tanto primaria y secundaria, por parte de una colaboración que da la Universidad de Costa Rica. Hablábamos en el bloque anterior, terminábamos con lo de la inteligencia artificial. Me gustaría a usted que todavía nos profundizara más en ese tema, porque realmente es el tema de hoy en día, la inteligencia artificial, y cómo a veces tal vez la vemos como una amenaza, pero en este momento ustedes la han tomado como una fortaleza. Sí, realmente nos hemos empoderado con la inteligencia artificial. El uso responsable de la inteligencia artificial es una inteligencia artificial humanizada. Eso significa que estamos utilizando a nuestros expertos en evaluación para calibrar y enseñarle a la inteligencia artificial a evaluar más precisamente, como lo hubiera hecho un humano. Y creo que esa herramienta nos ha llevado a tener resultados más precisos, personalizados, porque cada estudiante recibe retroalimentación personalizada de su desempeño, tanto en la pronunciación, la fluidez, el vocabulario, la gramática y la pertinencia de lo que habla. Entonces, es una herramienta realmente innovadora, y podemos realmente decir que los estudiantes reciben un resultado personalizado. Mire, eso me deja con grandes esperanzas porque precisamente a veces una de las grandes deficiencias que tenemos es que no todo mundo pronuncia el inglés o el francés y el italiano con la fluidez o las formas que son necesarias para que los estudiantes se desempeñen en el futuro. Pero con la inteligencia artificial, como lo apunta usted, quiere decir que se le podrá afinar más el oído a ese estudiante. Una vez que los estudiantes reciben la retroalimentación y los resultados, como es un resultado personalizado, podemos recibir, o los estudiantes pueden recibir ejercicios extras sobre gramática, pronunciación, fluidez, algo que lo hace todavía más una evaluación para seguir aprendiendo. ¿Eso quiere decir que ese debería ser el trampolín que nos deberíamos poner como propósito, como meta en el Ministerio de Educación, como proyecto país, de poder utilizar esa inteligencia artificial en las diferentes aulas? Correcto. Yo creo que este uso responsable de la inteligencia artificial supervisado por humanos expertos es lo que podría darle ese salto cualitativo y cuantitativo a las diferentes etapas del aprendizaje de una segunda lengua. Sí, yo creo que hay un problema. Ustedes preparan muchos, muchos graduaciones. Los egresados del idioma inglés y idioma francés son muchos, pero hoy en día tienen una gran competencia con las empresas transnacionales que muchas veces estos estudiantes, por los buenos salarios que tienen, prefieren no quedarse dando clases en un aula, pero ayudados con la inteligencia artificial, con este monitoreo de las pruebas, yo creo que podrían tener insumos para empezar a atraer más profesores hacia las aulas de las instituciones públicas. Sí, bueno, aquí algo importante es que realmente estos resultados están impactando positivamente en el Consejo Superior de Educación y en las diferentes direcciones curriculares, a tal punto que ya gracias a los resultados, a las evidencias de desempeño de los estudiantes en diferentes modalidades, se ha podido aprobar cambios curriculares desde el Consejo Superior de Educación, gracias a los resultados y el monitoreo de la Universidad de Costa Rica al MED. Ustedes, por lo que veo, siguen manteniendo en los estratos medios jerárquicos del ministerio que han tenido una muy buena relación, siguen existiendo esos lazos y esos vínculos que se han venido manejando años, décadas, por decirlo así, al poder aplicar y usar esta tecnología y este conocimiento que ustedes están compartiendo. Creo que esos lazos de colaboración no se han perdido, más bien se han enriquecido año a año en lenguas extranjeras. Creo que estamos con muy buenos elementos. El aporte humano, digamos la parte más que tecnológica, la parte humana, ha incidido en que sigamos aportando al Ministerio de Educación Pública de una forma constante a través de los años, a través de donaciones que le hacemos al Ministerio de Educación Pública, que son donaciones, digamos, que económicamente son altas. En este caso preciso de las pruebas es enorme, son ciento... Veinticinco mil... ciento veinticinco millones de colones. Ciento veinticinco millones de colones. Es una... esto requiere no solamente del personal humano que se utiliza, sino de la tecnología de última generación que estamos utilizando con tecnología desarrollada en la Universidad de Costa Rica. Eso es importante porque la Escuela de Lenguas Modernas está colaborando, trabajando en conjunto con la Escuela de Ciencias de la Computación para desarrollar pruebas adaptativas. ¿Qué significaría pruebas adaptativas? ¿Es lo que hemos venido conversando con respecto a la inteligencia artificial o va más allá? Pues va más allá porque las pruebas adaptativas son pruebas que tienen algoritmos que van aprendiendo o un sistema que va aprendiendo mi desempeño a través del desarrollo de la prueba. Entonces, iniciamos a un nivel intermedio todos y a como vamos avanzando con el desempeño de cada uno de los estudiantes, hay ítems que son únicos para esas personas y así es como el sistema va conociendo a la persona y en poco tiempo, en lugar de una prueba lineal que son 50 ítems, 40 ítems, con 15, 10 ítems, el sistema sabe con mucha precisión, con un 95% de precisión, que usted, ese puntaje que obtuvo es igual al que hubiera tenido si hace las 50 ítems. Entonces, es un sistema inteligente, personaliza los contenidos y la persona pues no tiene que estar ahí dos horas, sino que en 15 minutos ya conoce el resultado personalizado de la prueba. Qué bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de regreso con ustedes. Y de regreso estamos con lo que importa aquí por Canal 15 UCR. Mire, me decía usted que es la primera universidad en América Latina que aplica este tipo de innovaciones y de pruebas como lo están haciendo. Sí, estamos innovando de acuerdo a la Organización Latinoamericana de Evaluación en Lenguas Extranjeras, LALTA. Costa Rica, gracias a estas pruebas, es el primer país en América Latina en tener este tipo de tecnología y de pruebas con inteligencia artificial. Únicamente las grandes compañías internacionales como TOEFL, TOEIC, IELTS, son empresas que tienen muchos años en el mercado mundial y nosotros estamos impactando en América Latina. Con todo esto, o sea, antes de hacerle esta otra pregunta quisiera saber, ¿ustedes ya tienen algo preliminar de qué resultados han podido obtener? Porque las pruebas empezaron el 29 de julio y terminaron el 7 de agosto. Correcto. Sí, tenemos una aproximación muy cercana al año pasado o a las tendencias que han venido en los últimos años, la cual es que un 35%, de 30 a 35% están a un nivel intermedio y un 65% más o menos a un nivel básico. Esos son resultados preliminares, pero esperamos tener mejores resultados ya en pocos días. Ustedes con este tipo de evaluaciones, entonces, consideran que podría ayudar a que se avance significativamente en el dominio de un segundo idioma, bueno, de uno o dos o más idiomas para los estudiantes a futuro. Y nos referimos al sector público, porque efectivamente las instituciones de educación pública siempre han sido las más afectadas. En las escuelas y colegios privados, pues los papás pagan por una educación bilingüe. Sí, aquí lo más importante es que estamos impactando a nivel personal del estudiante. Una vez que el estudiante termina la prueba, puede ir con su cédula y bajar un certificado de la Universidad de Costa Rica que pueden utilizar para efectos personales o laborales. Pero el otro aspecto más importante es el hecho de que estamos impactando para hacer mejoras en los sistemas curriculares. Y creo que de ahí es donde tenemos que apostar a mejorar el sistema curricular del Ministerio de Educación Pública para que haya un impacto a nivel nacional. ¿Cuál es el ambiente en las asesorías del Ministerio de Educación Pública, en el Consejo Superior de Educación? ¿Cuál es el ambiente que se vive de cara a ese reto que tiene el país de formar mejores estudiantes con un segundo idioma o tercer idioma? Sí, es un ambiente muy positivo en el sentido de que estamos trabajando mano a mano, están tomando las evidencias de nuestras pruebas, que tienen altos niveles de confiabilidad y de validez y credibilidad. Por lo tanto, creo que el impacto que tienen estos resultados pueden hacer una diferencia para mejoras en el sistema educativo nacional, en lenguas extranjeras, pero también para poder tener elementos, evidencias fiables a la hora de capacitar a los maestros. Y creo que la capacitación es un elemento que a raíz de estos resultados puede beneficiar al sistema educativo del Ministerio de Educación Pública. Con su larga experiencia, porque bueno, efectivamente usted tiene una larga experiencia de ser experto en la creación de pruebas, en la parte tecnológica para aplicarle el inglés y obviamente como profesor y ahora como director de la Escuela de Lenguas Modernas. ¿Qué es lo básico, lo importante que debe tener todo profesor, maestro, docente en el aula para mejorar la enseñanza del idioma a sus estudiantes? Bueno, lo primero es la mística, ¿verdad? O sea, tiene que haber una parte que es interna de cada persona para saber de qué es un educador. Además de eso, la formación, que tienen que estar bien formados y creo que esta es una característica de contar con otras personas que le puedan a uno ayudar a seguir creciendo y poder motivar a otros a seguir aprendiendo. Y creo que esa parte, esos elementos los tenemos ahora en el programa de evaluación de lenguas extranjeras, donde tenemos un personal muy comprometido. Creo que esa parte es lo que nos ha llevado al éxito de ampliar no solamente el desarrollo de pruebas en Costa Rica, sino que en Sudamérica y en Centroamérica. Entonces, sí, las personas, el cuerpo humano del programa creo que es lo que nos ha llevado a ser personas comprometidas con el país, con las necesidades del país. Con las necesidades del país. Esta experiencia que ustedes están aplicando me dice que la han venido haciendo ya en otros momentos. Sin embargo, en este momento en donde se ha hablado del apagón educativo, se ha hablado, en realidad, estamos de pilas bajas todos los costarricenses porque nuestro trapito de dominguiar, que era la educación, se ha venido abajo. Y como docente, como educador, ¿qué perspectivas le ve usted a que podamos salir pronto, mejorar? ¿Qué esperanza se le puede dar al televidente que nos ve a los ciudadanos? Sí, yo creo que una parte importante es poder tener metas a corto y largo plazo. Nosotros, desde la Universidad de Costa Rica, creemos que a través de la evaluación, lo que no se mide, no se mejora. Y a través de la evaluación, en su diversidad y en su amplitud de lo que significa evaluación, creemos que estamos dando un granito de arena al Ministerio de Educación Pública para hacer mejoras importantes en el sistema educativo costarricense. Ese es, creo que, el gran aporte que estamos dando, poder darle insumos al Ministerio de Educación Pública con evidencias fiables para hacer mejoras a nivel micro y macro. Y no hablamos de esto porque eran las pruebas de este momento, pero ustedes y aquí en la universidad se están haciendo también grandes esfuerzos para que los estudiantes de primer ingreso mejoren también esos niveles, ya que ustedes también han hecho evaluaciones y vienen con una base media. ¿Les falta mucho todavía para poder salir como debería salir todo estudiante de una universidad como es la UCR? Sí, creo que estamos dando un ejemplo a nivel país de poder evaluar a los estudiantes que ingresan a la Universidad de Costa Rica, mapear el desempeño de ellos para poder buscar estrategias de acompañamiento en idiomas durante la vida universitaria y evaluarlos al final de sus carreras para poder certificarlos y que puedan salir al mercado laboral con una certificación de un idioma que lo requiere el mercado en este momento. Don Allen, un gusto haberlo conocido. Igualmente. La información que nos trae es muy alentadora y con eso nos vamos y mucha suerte con todo ese trabajo que están haciendo. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima vez aquí en Canal 15 con Lo que importa.